A nuestras imágenes y realmente a mí me preocupa, porque vean ustedes este grupo de personas ingresándose a un supermercado, pero llevándose todo en grandes cantidades en sacos. Así es, es un saqueo, es un saqueo, la gente está aprovechándose de las circunstancias, no hay necesidad para esto, esto ha ocurrido en San Juan del Urigancho, en un supermercado, hay que decirlo, ha habido un saqueo, pedimos a las fuerzas policiales ayudar al control, porque hay gente de malvivir que está utilizando este momento de emergencia para delinquir, porque esto no hay necesidad de hacerlo, Lima no está desabastecida de productos, se está aprovechando para robar circunstancias que son verdaderamente condenables. Bueno, realmente lamentable lo que se ha vivido el día de hoy en San Juan del Urigancho, alertamos a las autoridades para que vean lo que está ocurriendo, miren cómo este grupo de personas ingresa al supermercado y salen raudos con paquetes de productos. Quien está más cerca a la cámara es una persona de seguridad. La gente se siente en el radio ahí en costado como que está resignado a lo que está pasando, la gente agarra en costales, se lleva las cosas. No puede ser que así estén pues en plena compra, no, no puede ser.